¡Hoy seremos los protectores de Laia Oli, Betty! ¡Hola, Laia! ¡Hola! ¡Pero corre, que no llegas! ¡Ah, te estaba esperando! El objetivo de hoy es que nuestra querida Laia Oli gane una corona, porque si lo consigue, le voy a dar 5.000 gemas para que se compre skins nuevas. Vale, yo te sigo, ¿eh? Para hacerlo igual que tú y ganar. Ah, pues mira, salta, salta, perfecto. Yo soy tu protector, tu guía y tu guardaespaldas. Mira, mira, ahora hay que ir por la manilla. Ven por aquí, ven por aquí. Aquí, salta y salta. ¡Laya, ese león no! ¡Uh, buenísima! ¡Por los pelos! Y salta y salta. ¡Oye, pero que voy a ganar! ¡Buenísima, Laia! O sea, que voy a llegar. Aquí, buenísima. ¡Y! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? Que me he pasado una patada. ¡Hala, yo me he clasificado! ¡Adiós! ¡Uy, lo siento! Muy bien, chicos. ¿Creéis que Laia va a conseguir una corona o palmará por el camino? Tendremos cuatro rondas para que lo consiga. Quedaos hasta el final para ver si lo logra. ¡Oh, palma en el intento! Yo tengo dudas. Si lo consigues, te haré 5.000 gemas, eh, querida. ¡Oh, qué bien! Porque ahora, ¿cuántas skins tienes? ¿Cuántas tienes? Cero. No sé, ¿cuatro, cinco? Tiene muy pocas skins, como sabéis. ¿Sabes cuántas tengo yo? Eh, 82. Tengo todas las del juego. Tengo 100% el juego completado. Así que, chicos, dejad en los comentarios cuál es vuestra skin favorita. Vale, Laia, concentración. Sígueme, tú sígueme, sígueme. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Bueno, pero ¿por qué no has saltado? Porque iba detrás tuyo. Pero hay que saltar. Y ahora, uy, ¿por dónde vamos? Salta, sigue, 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 sigue recto, salta. Tú no te choques contra lo verde. No, pero... Corre, corre, corre. Vale, por aquí sígueme. Uy, esto es tan complicado. Es que va a ser rácido. Vale, cuidado, doble salto. No. El doble salto a veces hay que tener cuidado porque se te va. Aquí tienes que ir esquivando lo verde, Laia. Ya, ya lo veo. Pero, pero... ¡Ay, ay! Tengo que explicarle pro tips a Laia para que consiga ganar una partida. Y esto lo estamos haciendo porque la tengo que entrenar para el torneo de youtubers que tenemos mañana. Corre, Laia. Voy a intentar echarlos a todos. Voy a intentar echar gente. Voy a intentar echar gente. Oh, no. Corre, corre. Tienes que llegar arriba. Tienes que llegar arriba. ¿Dónde estás? Aquí. Por el ladito. No. Corre, corre. Ya no te voy a... No, no, no voy a poder aguantar, ¿eh? No. No. He tirado uno. Corre, corre, llega. Espérate. Salta, salta. Espérate, uno, uno, uno. Salta al siguiente. ¡No! ¡No, me he caído! ¡Me he caído! Ya va, pues, pues, solo caben dos. Solo caben dos más. Salta, salta, salta. No, que solo caben dos más. Solo caben dos más. ¡No! ¿Por qué me caigo? ¡No! ¡No! No has llegado. ¡No! 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 ¿Por qué poco? Pero, ¿ves? Si no te hubieras puesto nerviosa, hubieras llegado. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy nerviosa. Solo que pasábamos dos, ¿eh? Tú y yo podíamos pasar. Hay que mantener la calma. No te preocupes. Vale, pues la primera ronda terminada salimos. Y vamos con la siguiente ronda, querida. Dime el grupo. Voy mientras a tirar una tirada que tengo aquí. Las gratuitas. A ver si nos sale algo, chicos. Recordad que necesitamos 3.000 likes en este vídeo para seguir haciendo vídeos de StumbleGuys. Y 5.000 likes para hacer más vídeos con Laia. Yo tengo el grupo. Oh, dímelo, querida. 5, 1, 5, 8, 2. 5, 1, 5, 8, 2. Buenísimo. Vale, vale, vale. Porque Laia en su canal de juegos hace un montón de juegos diferentes. Si el Stumble no lo juega mucho, por eso hay que entrenarla para que pueda hacer super partidas. Solo he jugado una vez. Sí, creo que fue conmigo que hicimos el vídeo de la primera vez de Laia. Sí. Pero aún no has ganado ninguna corona aquí. Sí. Ah, no, contigo no. Tú ganaste una en tu canal, ¿no? Sí, una. Buenísimo. No sé ni cómo. A ver si consigues una aquí, ¿eh? A ver si con los protips que te da Tekendo puedes conseguir la victoria. Me tienes que ayudar a ganar. Uy, esto es complicado. Vale, tú intentes seguirme, ¿vale? Uy, aquí hay... A mí se ve mucho, que me he puesto el dragón. Sígueme, sígueme. Aquí salta porque hay que saltar encima de las losas porque el barro te ralentiza. Y doble salto, doble salto. Pum, pum, pum. ¿A dónde voy? A ver, uy, no. Y este fuera de aquí. ¡Ay! Vale, estás. Vamos. No, casi. Aún no he llegado al tronco. ¿Cómo no? Uy. Salta. No, pero no te tires en plancha porque si no hay un problema. Corre, corre, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Porque te desliza, corre, sigue, 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 recto, recto, recto. Y ahora doble salto para llegar. Buenísimo. Vale, seguimos por aquí. A ver, aquí hay un pro tip que es ir deslizándose, pero eso creo que es muy avanzado para ti. Mira, por aquí, salta. Yo no me puedo deslizar. Sí, 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 así. Y ahora salta. Eso es demasiado complicado para mí. Mira, ahora te voy a enseñar por aquí. Mira, ven, ven. Te voy a enseñar por aquí. Se puede ir así. ¿Qué? Uy, pero yo no. No, es muy peligroso. Vale, ahí hay... Mira, mira, el truco es por aquí. Mírame, mírame, mírame. Para ir más rápido. Mira, desde ahí tienes que hacer así. Y llegas. Y luego aquí. Y llegas. Pero he llegado igual, creo. Buenísimo. Mira, mira, este es un flipao. A por él. Que llegamos, llegamos. Muy bien, Laia. Mira, este tío, mira este tío. Es un flipao. Mira lo que hago, mira lo que hago. Eh, está haciendo el pino. Oye, oye, oye. Corre, entra, entra, que vienen todos. Ah, no. Entra, 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 salta. Uy, por los pelos. Muy bien, Laia, a tope. Está apreciendo, chicos. Os ponéis los que vender si Laia está aprendiendo. ¿Y qué nota le ponéis a su arte? Oye, pero nos han puesto con gente buena, eh. Veo que hay bastantes otakus. Hay que tener cuidado. Sí, sí. Porque mira, este que se está riendo aquí es un otaku. ¿Quién se ríe? Hay uno ahí que se está riendo en la entrada. Un otaku. Vale, ahora vamos a la ronda de ocho. Laia, muy peligroso. Hay un tío ahí que es muy peligroso. El que va vestido de chino. Y el que va vestido de noob. Son peligrosísimos. Uy, a ver el que toca ahora. Te tengo que enseñar pro tips, eh. Tú intenta seguirme, pero cuidado con esos otakus. Yo te sigo. Porque te quieren hacer trabetas. Te quieren pegar patadas y puños. Así que mucho cuidado. Este no lo he hecho nunca. Este es muy difícil, querida. No te preocupes porque te voy a enseñar los mejores truquitos. Tú intenta seguirme. Ay, ay, ay. Ayúdame. Cuidado, mira, mira. Por aquí, espérate. Y pasa el doble salto. Y doble salto. No, ya no. Ya, adiós. Corre, que sí, sí, puedes. No te preocupes. Es que no sé cómo pasar. Vale, vale, vale. No, no, no. Prepárate. Vale, otra ahí. Doble salto. Buenísima. Sígueme, vale. Sígueme. Vale, por aquí es más fácil. Doble salto, ven, ven. Doble salto, doble salto. Ah, no, 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 no. Es que tienes que espaciar un poco los saltos. Vale, no te preocupes. Yo te protejo. Voy echando gente fuera. Ay, no, ¿cómo llego hasta ahí? ¿Hay otra manera? No, 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 no. Tiene que ser por ahí. Corre, ven, ven, ven. Vale, ven, sígueme. Ahora saltamos. Y saltamos. Buenísima. Vale, Laya, a tope, a tope. Sube por aquí, por allí. Buenísimo. Otra vez. Salta. ¡Sí! ¡Ah! Que no te den los palitronchis estos. ¡Ah! Ahí, ahí, doble salto aquí. No, doble salto. ¡Salta, no! ¡No! ¡Fuera aquí! Doble salto, Laya. Doble salto. El protip ahí. ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! Laya se está empezando a volonchear. Tengo que protegerla de estos señores. ¡Estoy entrando en bucle! ¡No, no! Creo que no llegamos. Sí, estoy aquí. Vale, vale, cuidado. Salta, salta por encima, por encima. El truco aquí es saltar por encima. ¿Qué? ¡Ay! Me puse nerviosa otra vez. Tienes que saltar por encima. No, no, tienes que saltar por encima aquí. Salta por encima, por encima. ¡Salta! No, doble salto, pero espérate más. El doble salto tienes que apurarlo más. No tan rápido. No lo he entendido. Salta, mira, así como yo, por encima. Eso, mira, mira, por encima. ¡Ah, pero ¿por qué no llego? Mira, te lo voy a enseñar. Fíjate en mí, fíjate. Por encima. Salta y dale el doble salto cuando estés arriba. Eso es. ¿Ves qué buen truco? ¡Ay! ¿Qué? Es que no llego. Por encima, por encima. ¡Uh! Vale, pero creo que no llegamos los dos. No, no llegamos, querida. No llegamos, no llegamos. No pasa nada. Te enseño algunos protips para que vayas aprendiendo. Vamos con la siguiente ronda. Voy a abrir otra ruleta. ¡Jolín! No pasa nada. Estamos practicando y aprendiendo. Le voy a seguir enseñando protips. A ver si adivináis cuánto va a tardar en ganar una corona. Vale, la llave es preparando el grupo que yo voy a hacer otra tiradita de ruleta. Vale. Pero bueno, te enseño algunas cosas, ¿no? Los puños, ya sabes que hay que saltarlos por arriba, ¿eh? Uf, sí, sí. Es complicado, ¿eh? Pero bueno, la práctica hace el maestro. No se nace aprendido. Mmm, exacto. Buenísimo. Vale, vale, perfecto. Pues, ¿cuál es el código, Laia? 4, 7, 0, 5, 8. Buenísimo. Vale, vale, vale. Te tengo que convertir en una maestra, ¿eh? De cero a héroe. Como la canción de Hércules. De cero a héroe. Es un héroe. Bueno, no sé cómo es la canción. ¿Tú te la sabes? Yo tampoco. No, la verdad es que no. Pero se llama de cero a héroe. Oh, qué buen título. From zero to hero. Oh. Es que es una mejor en inglés porque rima de zero a hero. En español es de cero a héroe. No rima, pero bueno. Mira, este ya te lo sabes. Queda fatal. Ay, sí, otra vez. A ver, aquí el protip intenta hacer lo que yo te hago, ¿vale? Es ir deslizándote dando saltitos. ¿Este no me gusta o no me gusta este mapa? Mira, otro truco es ir por aquí en medio. Mira. Yo sí que lo he hecho. Has pasado buenísimo. Mejor que yo. Buenísimo. Ay, no. Vale, aquí cuidado porque cuando te quedas en el barro estás atrapada. Hay que ir haciendo dobles saltos ahí. Muy bien. Y aquí, mira, mírame. Si haces dobles saltos que sea así. Mira, deslizándote. Ay, espera, espera. Que no te veo. Que no te veo. Que me estoy poniendo... No, no. Corre, corre. ¿Dónde estás? Corre, corre, corre. Llega, doble salto. Uy, ha sido más rápido que yo. Vale, claro, porque he ido por ahí. Mira, con la panza, con la panza. Y salta. No, no me sirve. Y salta. Con la panza, mira, con la panza. Y la panza, la panza. Y salta. Me da miedo hacerlo. Y salta. Voy a ir tranquilita. Vale, ahora por aquí, por aquí. Sígueme. Ay, bueno, he ido por el otro lado. Vale, aquí recuerda el truco que te he enseñado, ¿eh? Se salta aquí. Luego se salta directamente aquí. Y luego directamente aquí. No, era este. Más rápido aquí, más rápido aquí. Mira. Aquí recto, así. ¿Ves? Y recto. Ah, vale. Olé, los dos primeros. ¡Oye! ¡No! Mira, y luego por aquí puedes ir. Mira, mira, un truquito. Ven, ven, ven. Ven por aquí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Por aquí se puede ir. Y si jugas algún día al escondite, haces un minijuego, te puedes meter en este árbol. ¿Cómo? ¿Escondite? Es el escondite de Hacker Secreto. Pero yo te veo el nombre. Corre, métete, métete. ¿Me he clasificado o no? Sí, te lo pone, ¿no? Buenísima. Vale, segunda ronda. Estamos a tope. Muy bien, men. En esta creo que puedes llegar a la final, ¿eh? Te veo a tope. Uf, venga, va. Estoy un poco liada. ¿Cuántas llevas? Ah, es una. Es la primera, ¿no? Primera ronda. Quedan 16. Se va a pasar 8, ¿eh? La mitad. Siempre se eliminan la mitad de 32 a 16 y 16 a 8. ¡No! ¡No! Nos van a separar. Aquí solo puede pasar uno, Laia. Claro, aquí no puede ser mi protector. Vale, pues querida, sí que voy a ser tu protector. Voy a intentar meterme en propia para que ganes tú. ¿De verdad? Sí, te voy a ayudar porque quiero que llegues tú a la final. Intentes ganar porque hoy es el día de Laia, de los pro tips y de las victorias de Laia. Así que cuidado. Oye, pero ¿cuál es mi portería? Me he liado. Hombre, tú eres de color azul, entonces tienes que meter en la amarilla. No, hay que meter, hay que meter. Nadie lo hace. Han metido, han metido. Corre, ves a meter. Ya te veo ahí. Ves a meter, ves a meter. ¿Cómo le doy? Corre, tienes que meter. Salta con los empujones. Vas perdiendo, eh. Tienes que meter, tienes que meter. ¡No! ¡Vamos, vamos! Ahí podéis verla, Laia Cam, cómo mete. Vale, vamos a empate. Ahora tienes que meter, eh. Aunque dan 60 segundos. Ay, 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 ay. Confía en ti. Venga, venga, venga. ¡Vamos, vamos! Nunca había hecho esto, eh. Ni jugando contra Maki Maki. Soy mi peor enemigo. Estoy dándolo todo para que Laia llegue a la final. Porque solo puede pasar uno, así que nos sacrificamos por nuestra querida Laia Olivetti. Para enseñarle los pro tips en la final. Y la final igual la puedes ganar, eh. ¿Tú crees? Sí, sí. Confiamos en ti, querida, chicos. Todos a dejar un like para que Laia consiga ganar. Y dejar en los comentarios cuál es la skin que más le pega a Laia. Las estaremos mirando ahora a ver cuál te gusta más de todo. Yo creo que hay una que le puede pegar. Pero bueno, hay muchas chulas, eh. Sí. Una de la Valkiria igual le gusta. ¿Una rosita? Oh. Sí. Mira, mi equipo va ganando. Sí, pero por poco, eh. Porque estoy aquí yo de portero de tu equipo. Porque no hay portero. ¿Cómo que por poco? ¿Dos, cinco? Ya, ya, porque he parado, no, pero por poco, porque he parado un montón de goles que venían a tu portería. Ah, ay, qué bonito. Mira, soy el portero de tu equipo. La gente te estará odiando. Exacto, te están diciendo, pero este tío ¿qué está haciendo? Está loco. Es un topo. Sí, sí, sí. Ala, pero entonces tú no pasas, yo sí. Sí, correcto. Pero entonces, ¿quién es mi protector? Bueno, pero yo te digo los truquitos. Ahora yo te voy a expectar y te voy a decir cómo hacerlo. Ay, ay, qué nervios. Te voy a dar los pro tips, querida. Los mejores pro tips para que avancen. Uh, uh. Me estarás mirando. Qué presión. Puedes ganar, no te preocupes. Sé que estás relajada. Preparándote para el torneo de mañana. Vale, vale. La Yolibetti. Vale, recto. Salta. Vale, ahí salta recto en plancha, en plancha. Vale, sigue. Ahí por lo amarillo. Vale, no. Cuidado. A lo amarillo. Salta, salta. Salta y el otro amarillo por encima. En plancha y no te quedes en medio nunca. Salta en plancha, en plancha. En plancha es más rápido. En plancha. Esta en plancha me da miedo. No, pero ahí va recta. Vale, cuidado. Aquí tienes que ir con cuidado. Para ti, salta. ¿Dónde pasó? Por ahí, por ahí, salta. Izquierda. Ahora derecha. Vale, recto, recto. En plancha, ya. Pero la plancha no la vas tan rápido. Puedes estar más rápido volando y luego te tiras en plancha. Salta y plancha. Uy. Vale. ¿Ves? Ahí, perfecto. Oye, vas a llegar primero, eh. Uh, salta. Ay, que no llego. Vale, y aquí tú puedes. Concéntrate, va. Aquí te dejo tú sola. Puedes hacerlo. ¡Buenísimo! ¡Voy a llegar a la primera! ¡Incaíble! ¡Lo he conseguido! ¿He ganado? ¿He ganado yo? Pues ahora tienes... ¿Me he ganado mi corona? Sí. Y ahora tienes que conseguir otra corona. Porque si consigues otra te voy a dar 10.000 gemas. ¡Doble! ¡Hola! ¿Qué te parece? ¡Ay, es que estamos súper concentradas! ¡Bien! ¡He ganado! ¡Qué emoción, chicos! Todos a ver chichis en el chat. Voy a abrir otra skin y vamos a hacer otra ronda. A ver si conseguimos llegar a Laia y yo a la final. Los dos juntos y gana una corona. Pero todos a poner enhorabuena en el chat a Laia por ser una crack y una campeona. ¡Sí! Hombre, te ha gustado ese mapa, eh. Lo que tienes que practicar más es el doble salto. Es que no tenía en cuenta que era la última ronda ya. Claro, sí. Estaba muy normal. No estaba tan nerviosa. Claro, lo has hecho genial, eh. Te han puesto con gente que era de tu nivel estupendo y lo has podido conseguir. ¡Buenísimo! Vale, vale. Dime el código. ¡80-977! ¡Buenísimo! Vamos ahí a tope. Vale, te voy a enseñar más pro tips en distintos mapas porque como los mapas son aleatorios, no sabes los que te pueden tocar en el torneo y tienes que saber todos los mapas porque esto es como en un examen. Tienes que estudiarte todos los temas porque luego en el examen puede salir cualquier cosa. Aquí es igual. Tienes que aprenderte todos los mapas porque luego en el torneo puede salir cualquiera. Y si sale uno que no te conoces... Si te sale uno que has practicado... ¡Yuhuuu! ¡Bien! Exacto, pero por eso, chicos, es muy importante estudiar y ser constantes y disciplinados en todo lo que hagáis. ¡Sí! A ver, este... Este igual se te complica. Tú sígueme aquí para que veas los pro tips contra las pastillas anti-otakus. Uy, vale, porque este me cuesta bastante. Siempre, siempre me estás saltando. Vale, aquí, mira, aquí tienes que ir recto. ¿Por el medio? ¿Por el medio no? Por el medio, mira. No te echo caso. Por el medio se llega directo. Saltas. ¡Ah, que no llego! ¡Ah, no llego! Pero, ¿por qué no llegas? Hay que saltar de una, mira, de una, de una. Saltas y caes y saltas. Mira, mira. Mira, salta. Como estás hacia delante a punto de caer y saltas al otro. Pero se puede saltar al del final, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! No te faltaría al del lado. Ah, vale. Sí, sí. Vale, espérate, espérate aquí. Espérate aquí. Aquí nada, aquí. Solo saltar esquivando. Aquí te puedes tirar por el medio. ¡Uy, va! Cuidado. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, va! ¡Cuidado! Por el medio, pero llegas, ¿eh? Así antes que yo, ¿eh? Si eres mejor que yo. ¡Jijiji! ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Oye, no! Acabas que tú puños y patadas aún no tienes, ¿eh? No, yo solo tengo hacer el pino. Pero tendremos que conseguir, ¿eh, chicos? Dejad en los comentarios si queréis que le consigamos el puño y la patada a Laia para hacer retos con ella. ¡Muy locos! Lo que pasa es que en el pase de batalla de ahora no está. ¿Cómo? Pues que el puño y la patada solo se puede conseguir en el pase de batalla. Pero aún en el de esta temporada no está. ¡Ah! Así que aunque quisieras, no podrías conseguirlo. Chicos, dejad en los comentarios si vosotros tenéis en la patada el puño, el abrazo, los tres, uno, dos. ¿Qué es lo que tenéis? ¿Y cuál es vuestro favorito? El mío es la patada y el puño. Bueno, los dos me gustan mucho. Se nota. Vale, a ver si nos toca otro diferente. ¡No! ¿Otra vez? ¡No me gusta este! Bueno, este si sale en el torneo te lo tienes que saber a tope, ¿eh? Es que ¿por qué no paran de ponérmelo este? Vale, si ya sales al medio, por el medio. Ahí. Ah. ¿Ves? Vale, ahora aquí, saltas aquí, doble salto. Perfecto. Subes y doble salto otra vez. Vale, aquí lo que tienes que aprender es el truco de ir deslizándote. Mira, te tiras en plancha y entonces vas deslizándote. Vas dando saltitos y te vas deslizando como yo para ir más rápido. Uy, pero es que, a ver. A ver, pero solo, pero por ese lado no, por ese lado no, por ahí te caes. Tienes que ir por el lado, por el lado este. Mira, pruébalo aquí, pruébalo aquí y ir deslizándote. Pruébalo. ¿Vas saltando? No, no, es que no me sale. ¿Por qué? Me caigo. No, pero pruébalo, pero pruébalo, pruébalo ahí. Vas dando saltitos así. ¿Ves? Uy, está complicado. Me voy a ir por aquí, izquierda, izquierda. Salta por aquí. A ver, por aquí se tarda más, se tarda más. Pero es para hacerte un poco chulito. ¡Que no llego! Ven aquí a hacerte chulito. ¡Yo no llego! Mira lo que hago yo. Ven aquí, ven aquí. Ahora salta, lo que te he enseñado, vale. No, eso no te lo he enseñado. Muy mal, muy mal, suspenso. ¡Ay, ay, ay! Mira, tienes que ir aquí y luego al medio, directa. Vuelve, vuelve. No, no, vuelve, vuelve. Aquí y a ver cómo lo haces ahora. Desde aquí, desde aquí así. Y ahora aquí, aquí al medio. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡No! Salta, corre, que solo pasa el ocho, que solo pasa el ocho. ¡Corre, corre! ¡Muy bien! Llegamos juntos a la final, eh, querida. ¡Buenísimo! Esto ya me lo voy a saber de memoria. Sí. Tenemos que practicar más, eh. Tenemos que practicar más. Sí. A tope de power, aquí con Laya, tiquitiqui. A ver qué pasa. Vamos a la gran final. ¡Cutucu! Sí, 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 a tope. Igual, cuando vuelvan Maki Maki de sus vacaciones de verano, de aprender inglés, podemos jugar los tres y así sí que te protegeré de Maki Maki. Porque Maki Maki se ha vuelto muy pillín y hace muchos puños y trabetas, eh. Igual un día te la quiere liar. ¡Ah! ¿Ahora juega mejor que tú? No, eso es imposible. ¡Uh! Vale, Laya, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí es la final de los láseres, ¿vale? Este tienes que aprender muy bien. Ay, tengo miedo. Este me da miedo. Hay que ir saltando, pero con mucho cuidado. Voy a intentar eliminar a los otros. Cuidado con el láser, ¿eh? Ves practicando. Salta. Muy bien, muy bien. Voy a intentar ir eliminando a los otros para dejar que estemos tuyos solos en la final. Tú aguanta. Es que me da miedo este. Y salta. Ah, que vienen por todos lados. Ah, vale. Perfecto. Cuidado no te hagan bodyblock, que si te chocas en el aire con otro, igual no puedes... Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver. ¡Ah! Fuera. ¡Ay, ay, ay, ay! A veces hay que hacer doble salto, pero cuidado porque puede ser un alma de doble filo. Vale, salto. Muy bien. Y doble salto ahí. ¡Uy! ¡Ay, no! Solo quedamos tuyos, solo quedamos tuyos. Venga, concéntrate, concéntrate. Doble salto. ¡Buenísima! Muy buena. Cuidado con este. Lo pasamos rápido. ¡Ay, ay, ay! Esto está complicado. Ahora aquí, un saltito pequeño. Saltito pequeño. Saltito pequeño. ¡No! Es que no sabía para dónde irme. Es que cuando hay tantas, no se puede hacer doble salto. Hay que ir haciendo saltos de uno en uno. Ahora ya lo sabes para la próxima. Y vamos a hacer la última ronda, querida. ¿Estás lista? ¡Sí! Has ganado tú una corona, yo otra corona. ¿Quién ganará la corona definitiva? Quedaos hasta el final para verlo. Vamos allá. A tope de power. Grupo final. Ronda final. Laia Oli con Tequendo, que le está enseñando unos truquitos buenísimos, ¿eh? Estupendo. Oye, ya voy a ser profesional, ¿eh? Sí, tiene ganas del torneo. ¿Cómo crees que vas a quedar? Mmm. ¿Realmente? Hombre, pero hay de todo, ¿eh? Hay algunos que son buenos, pero hay otros que son como tú. Ah, vale. Entonces. Que son, pues, amateurs, principiantes, que están aprendiendo. Yo creo que vas a ganar tú. No. También hay algunos que juegan en móvil, ¿eh? En móvil es más difícil. ¡Oh! Yo juego en teclado y ratón. Laia juega en... En mando. Mira, tía, te lo conoces. Este te lo sabes al pelo. Sí, bueno, más o menos. Comentad dónde jugáis vosotros. En el móvil, en la tablet, en el ratón, en el mando. Aquí hay que esperar a ir por el ladito. Doble salto. Al principio no puedo hacer doble salto. Aquí, practica, practica doble salto. Practica doble salto. Pero digo que al principio no puedo hacer doble salto porque con el mando no me deja. Es como que... Mírame, mírame. Sigue. Ahí no, ahí tienes que haber saltado directa. Pero me estás escuchando. Sí, te escucho. Mira, mira. Mira aquí, doble salto. Mira, mira. Ahora giras por aquí. Te copio. ¡Uy! Sigue, sigue por ahí. Tú puedes. Es más buena que yo, esta chica, ¿eh? Es más buena que yo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Voy a llegar antes que yo. Intenta ir de uno a otro. Por el medio. No vayas por el lateral. Por el medio. Eso es. ¡Ay! Ya te he visto. Sígueme. Mira, mira. Por aquí, por el medio. Saltas por aquí. Y ahora otra vez. Mira, mira. Tienes que calcular bien los dobles saltos. Así. Ya, ya. Estoy en ello. Mira, mira. ¿Quieres ver lo que hago yo? Fíjate. Mira, 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 mira. Pa, pa. Uy, casi. Hola, pero ¿cómo haces eso? No, pero mira. Por aquí se puede ir también. Por aquí se puede ir. Pero hay que tener mucho cuidado. ¡Ay! Mira lo que hago yo. Mira lo que hago yo. Pero para esto te hace falta la patada. Mírame, mírame. Gírate. Ay, me he puesto a llorar. Mira, mira. Pam, pam. Buenísimo. Ay, no me has visto. Sí, te estaba mirando. Mira, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí acerca de lo verde. A ver. Ay, que me caigo. Mira, ponte aquí. Y te enseño un truquito. A ver. Mira, ponte aquí. Estoy aquí. ¡Pum! Truquito. ¡Ay! ¡No! Así tienes que pasar bajo presión. A ver si no pasas. ¡No! ¡Ah! ¡Oye! ¿Por qué me haces eso? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Corre, que no pasas! Y ahora sí que no pasas. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Al medio, al medio, al medio! ¡No! ¡Al medio, al medio! ¡No pasas! ¡No pasas! ¡No pasas! ¡Al medio, al medio! ¡Ha sido tu culpa! ¡No, al medio! ¡Corre, corre, Laya! ¡Laya, corre! ¡No la puedo retener! ¡No la puedo retener! ¡No! 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 ¡El protector ha pasado a ser mi enemigo! No hemos pasado ni tú ni yo, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Yo sí que he pasado! ¡Tú sí! Vale, pues vamos a hacer otra ronda. Ha sido mi culpa, perdón. Pero era para meterte bajo presión, Laya. Y que supieras lo que se siente cuando vienen todos. Porque así es cuando más tienes que practicar para la gran final del torneo. ¿Lo he hecho por tu bien, querida? Vemos que bajo presión no lo hago muy bien. Bueno, mira. Te voy a enseñar en esta ronda cómo se funciona. Ah, porque esta era la otra, ¿no? La de... Ah, pues me voy a eliminar para ir contigo a la siguiente. No pasa nada. Yo tengo un grupo creado ya. Por eso, por eso. Voy directamente con Laya para hacer la ronda final, final. Porque aquí he sido un poco traviesillo. Pero la quería poner en situación de partida. Bastante traviesillo. Dime el grupo, Laya. 8-5-2-5-2. 8-5-2-5-2. Claro, ahí lo que tienes que hacer es saltar sobre las pasarelas que acaban de salir. O las que no han salido. Porque si saltas sobre las que ya llevan un rato, se hunden cuando tú vas y te pones encima, ¿sabes? Hay que tener un buen timing. Ay, ay, eso es muy complicado. No, pero tú puedes hacerlo, querida. Eres una crack. Estás aprendiendo a tope de power. Sí. Muy bien. Mucha concentración. Y ahora sí, ronda final, final. Mega definitiva. Ahí va. Está súper difícil, ¿eh? Aquí tienes que esquivar las bolas. Aquí no hay igual a quién sigas. Este es el que más odio de todo el juego. Es súper difícil. Doble salto. Cuidado con esto. Me ha dado, me ha dado. Ahí no puedo. ¿Dónde estás? Salta, salta. Necesito el truco del principio, hacer doble salto. Porque con el mando no puedo. Ves saltando, ves saltando. Y que no te dé, que no te dé. Que no te den las bolas. Tú sigue, sigue. Que no te den las bolas. Estoy esquivando casi todas. Toma, toma. Muy bien, muy bien. Que no te den las bolas. Que no te den las bolas. Ya te veo, ya te veo. Vas bien, vas bien, vas bien. Te estoy viendo. Bien. Muy bien. Aquí hay un truquito que es subir por aquí un buen protip. No sé dónde estás. Ya, ya. Estás perdida. Y tú solo intentas llegar a la meta. Creo que llegas, ¿eh? Vas bien, vas bien. He llegado. Buenísima. Oh, mira, hola. Hola. Hemos entrado juntitos. Vale, vale. Aquí los protips ya te los enseñaré en otro vídeo. Chicos, si quieres que hagamos otro vídeo de protips con Laia, déjame en los comentarios porque serán cosas muy avanzadas. Son trucos de pros. Los protips. Oh. Qué bueno. Uno diferente. Mira, este te lo conoce. Mira, aquí, atenta. Espérate un momento. Al principio, ve recto, recto. Mira, tienes que ir recto. Intenta fijarte en mí. Mira, yo voy recto. Mira, recto. Salto en este y voy recto al otro. Y es, saltas, te esperas a caer un poco y cuando estás llegando al suelo, saltas y otra vez. Buenísima. Lo he hecho bien. Ahora aquí, te esperas un segundito. Y... Y salta. Cuidado. Muy bien. Y ahí también. Perfecto. Buenísima. Uy, por los pelos. Ahí, te esperas un poquito y salta. Muy bien. El doble salto lo vas controlando. Toma. Oye, pronto seré más buena que tú. Pues oye, me gustaría. Sí. Mira. Tenemos que hacer un gran duelo. Ven aquí, ven aquí. ¡Eh! ¡No! Mira, te enseño el protip de Chulito aquí. A ver, ¿cuál es? Te subes aquí y entras por el lado. Uy, pero que te caes. Ah, no. Vas por aquí y... Pero tú no lo has hecho. Es que me da miedo caerme. Bueno, no pasa nada. Lo has hecho muy bien. Aquí tenemos a la gente intentando combatir a tope para ganar. Y ahora sí, gran final definitiva de Laia. A ver si te puedo enseñar los últimos protips. Pero ahora que gana el mejor, querida. Ay, ¿es la última ronda? Sí, ya es la última ronda. Solo puede quedar uno. Si ganas tú, te daré 10.000 gemas. Doble o nada. ¡Oh! Si gano yo, no te daré nada. Hasta el próximo vídeo. Que dependerá de vosotros, chicos. 5.000 likes. Si queréis que volvamos a traer aquí a Laia Olivetti. A tope de power. Vale, vale, vale. Ya estamos listos para la gran final. A ver qué toca. Unos láseres. Un tronco volador. ¿Qué te gustaría? Espero que no sean los láseres. Los láseres no, por favor. Pues ese es de mis favoritos, ¿eh? A mí no me gusta. A ver, a ver, a ver. La gran final. La lava. ¡Oh! ¡No! He dicho que no. No me lo puedo creer. ¿Por qué? Qué mala suerte. Este juego me escucha. Vale, pues venga, va. A ver si consigues ganarme. No hagas dobles saltos. En la final no se pueden hacer dobles. Al principio sí, pero tienes que verlo muy claro. Porque el doble salto lo que hace es que patines un poco. Entonces se complica. Vale. Y tienes que tener cuidado no sea que alguien te pegue puños como yo. ¿Has visto que soy un travieso y pego puños? Eres un traviesín. Y los elimino a todos. Es que antes he dicho, no quiero troncos. Toma, troncos. No quiero láser. Pues un láser. No pasa nada, no pasa nada. Lo estás haciendo muy bien, querida. A tope. Pero estoy muy nerviosa. Me pongo muy tensa con este. Cuidado, cuidado. Mira aquí, doble. Bien, bien, bien. No he hecho doble. No, bien, bien. He hecho bien. He hecho buen trabajo. Adiós, señor. Vale, salta. Siempre intentar saltar. Uno. Otro. Cuidado. Analiza, analiza. Muy bien. Concéntrate, concéntrate. No sé por dónde vienen. Mira para todos lados. No puedo. Oye, ¿pero cuándo acaba esto? Aguanta, aguanta. ¿Cuándo? Solo puede quedar... Solo podía quedar uno, pero has jugado muy bien. Enhorabuena a todos. A dejar un like y chichis en el chat por Laia, que ha sido una crack, una campeona. Ha llegado otra vez tras mi final y ha aguantado un montón en los láseres. Laia. Has ganado. Muy bien. No olvides dejar un like. Pasados por el canal de Laia, que también hace un montón de juegos súper divertidos. Y 5.000 likes si queréis que hagamos más protips para enseñarle que gane el torneo de youtubers. ¡Uh!